¡Hola! ¿Qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien y llenos de bendiciones en su vida. Les cuento que hoy traigo el videísimo súper esperado por muchas de las chicas de este canal o muchas de las chicas de esta familia melocotona que han seguido como este paso a paso de cómo hacer el caballete de grabación que tengo atrás y querían ver cómo hago una luz casera de grabación. Bueno, básicamente grabé todo, desde la caja hasta la parte de electricidad. La parte de electricidad la van a ver con un poquito de problema en cuanto a luz porque no la grabé acá en mi casa o no la grabé en un lugar con mucha luz. Me ayudó el esposo de mi mamá y pues la grabamos como muy random. Entonces, bueno, ustedes entenderán. Ok, bueno, les voy a mostrar. Conseguí esta caja de cartón. Ya les voy a decir de qué medidas. Y esta es la que voy a usar para hacer la luz. Esa parte está rayada porque es la parte donde va a ir el palo que la va a soportar. La caja tiene 30 centímetros por 27 centímetros. De fondo, la caja tiene 21 centímetros punto 5. Entonces, lo que voy a hacer primero es reforzarla en la parte de abajo porque si ven, esto está como en deble y aquí es donde va a venir el bombillo. Y también voy a reforzar esta parte de acá que rayé porque es donde voy a poner, digamos, el palo que va a soportar la luz. Y ya corté de otra caja el refuerzo. No tiene que ser un cartón súper, súper fino. Mientras que le haga el refuerzo, pues que te sirva como para otra capa, está perfecto. Y para la parte de abajo, que es donde va a ir el soporte, digamos que la varilla, el palo, el tubo, al piso, corté este pedazo y lo vamos a pegar con carpín col. El carpín col es muy bueno para pegar madera, pero también es muy bueno para pegar papel. Mejor dicho, es un pegante excelente. Y lo consigues en cualquier ferretería, si estás en Colombia, si estás en otro país, no sé cómo se llaman las ferreterías fuera, pero donde vendan tubos, todo para arreglos de plomería, electricidad, en esos lugares. Entonces lo que voy a hacer es poner el pegante. Lo voy a esparcir con otro pedazo de cartón, de esos de una caja de huevos. Una vez que la caja está llena del pegante, voy a meter el refuerzo. Y aquí le voy a poner algo que haga peso, para que el cartón, si tiene algún dobles, se quede completamente plano y se adhiera muy bien al pegante. Ahora vamos a poner el papel aluminio, y yo lo corté un poco más ancho de la caja, porque quiero que no quede a ras como esto en todos los lados, sino que quiero ponerle como una parte hacia el otro lado de la pared. La parte importante es pegar con la parte brillante del papel aluminio hacia afuera. Listo. Así vamos a forrar todas las partes internas de la caja. Así quedaron los cuatro lados de la caja, y la parte de abajo, donde va a ir la bombilla o el bombillo, forrados con el papel aluminio. El paso a seguir es forrar la caja por fuera de negro. Entonces vamos a hacerlo con cartulina negra. Y ahora, mientras se adhiere bien, lo voy a poner de esta manera. Le pongo peso en la parte de adentro y voy esparciendo el pegante en la parte de arriba. Y voy a tomar cinta aislante, y voy a poner en el borde, en este borde, así como puse ya acá en los otros puntos de la caja, los bordes. Básicamente es súper fácil. Y es que la pongo aquí, en todo el centro. Y lo que hago es, nada más, apretar y ya está. Es importante que peles la punta del cable y vayas, eso se puede pelar con un cuchillo, y vayas enroscando el cablecito. Ahora en la roseta, ahí ves que tiene un huequito, es bien difícil poder mostrarles detalladamente, pero básicamente meten el cable ahí, y atornillan súper bien el tema de la roseta. Ahí quedó, perfecta. Ahora mandas los cablecitos, uno para un lado y el otro para el otro. Abres el hueco para pasar el cable de la roseta en la caja, allí donde reforzamos. Listo. Entramos el cable. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir los huecos en donde van a ir los tornillos de la roseta, bien, bien fuertecitos a la caja. Ahí estamos atornillando. Ahora ponemos arandela en la parte de atrás y tuerca en el mismo tornillo de la roseta para asegurarlo súper bien. Y ahora vamos a hacer la parte del palo donde se va a parar, digamos como el trípode. Entonces tomamos las dos escuadras y las unimos con cinta de... cinta aislante o de pronto una cinta más fuerte. A mí la verdad que no se me ha dañado. Las unimos, como lo estás viendo, al tubo PVC. Y ahora vamos a marcar en la parte de abajo de la caja que también habíamos reforzado con doble cartón los puntos donde van a ir los tornillos. Y como es cartón y es súper, súper fácil, entonces con el mismo destornillador abrimos los huecos. Ok, ahora ponemos el tornillo con arandela arriba. Le volvemos a poner arandela abajo como puedes ver y la tuerca. Ahora vamos a empezar a hacer la conexión en la clavija. Este es el protector que es de caucho, el negrito que vieron. Y esta que tiene las patitas es la clavija. Vamos a soltar ahí los tornillos y este sí es como medio difícil porque tienes que volver a pelar el cable y enrollarlo en el tornillo, darle la vuelta y volver a atornillarlo a la clavija. Ok, ahí está. Aprétalo bien fuerte. Una vez que está listo esto lo que hacemos es con el protector tapar la clavija, ¿sí? Esos cables deben quedar adentro. Eso es como a presión, es de caucho y tienes que presionar fuertemente. Y ahora vamos a hacer la parte del switch o el que prende y apaga. Con el mismo destornillador, ves, es súper fácil separar el cable. Lo separas un poquitín y uno de esos dos cables los vas a cortar con un cuchillo. Eso no es imposible ni necesitas así como mucha fuerza. Ahora vas a pelar la punta de cada cablecito y de la misma manera vas a enrollar el cablecito que está adentro. Y acá tenemos el switch que yo compré. Ok, metes una de las puntas en las patitas del switch en una patita y la otra punta del cable en la otra patita. Y los forras con cinta aislante también. Tienen que quedar muy, muy bien forrado cada uno de los cablecitos. Ahora vas a forrar todo con la misma cinta aislante. Cuando yo lo hice pensaba que... Bueno, cuando lo hicimos pensaba que era súper difícil pero ahora que lo veo es súper fácil. Y ahora ese mismo switch y ese mismo cable lo vamos a amarrar al tubo PVC. Y esto es lo que les dije que la luz estaba bastante complicada. Ok, así ya quedó la luz o la lámpara para grabación y ya le puse el bombillo y pues ahora lo que queda es poner el papel calcante o papel mantequilla. Entonces vamos a ponerlo acá lo voy a pegar y ese es el que va a hacer que la luz salga como medio difuminada. Yo lo voy a pegar con dos puntitos uno a cada lado de cinta de enmascarar. tubo PVC de media pulgada aquí está la conexión pero la dejamos en la parte de atrás ¿sí? El switch ¿listo? Y pues el tubo el tubo lo compré de un metro con diez centímetros porque la voy a usar mientras esté sentada aquí está una T dos T tres T ¿listo? Y los seis palitos que les dije que había que cortar de a quince centímetros cada uno. Y listo lo armamos Esta es mi habitación donde grabo normalmente y por allí entra la luz de la ventana y por aquí como ustedes pueden ver pues hay un tono completamente diferente porque no tengo luz pero entonces ahora lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar cómo queda la imagen con esta luz que acabamos de hacer Ok si hay un cambio como ustedes lo pueden notar yo voy a tener dos luces solo que pues esta es la primera que tengo pero pues la idea es tener dos y les estoy dejando ver esto porque es el caballete de grabación que también hice un video por si no lo han visto y quieren verlo al final de este video les voy a dejar ahí una pantallita pequeñita para que con un solo clic vayan a verlo y puedan hacer sus fondos de grabación sin tener problema de nada sin estar pensando en que se te arruga la tela o no se te arruga o el papel o que pongo básicamente es eso espero que les guste por favor regalenme un like desde ya suscríbanse desde ya y pues nada nos vemos en un próximo video bendiciones desayunos desayunos